¿Todo bien? Alejandro Sanz ha sido uno de los encargados de plantar el primer árbol del Jardín de Miospi en la cubierta del Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón de Madrid. Un espacio que la Fundación Jugaterapia, presidida por Mónica Esteban, tiene ya en otros tres hospitales y que en el caso del Gregorio Marañón será inaugurado en primavera. De momento Alejandro Sanz junto al arquitecto Rafael Moneo plantaron el primer árbol de muchos otros que formarán parte de este espacio al aire libre para todos los niños ingresados. Alejandro Sanz trabaja desde hace años codo con codo con esta fundación de la que es padrino de honor y uno de sus principales embajadores. Primero estoy aquí por ellos, por los niños que son nuestros niños de todos porque se sienten más queridos y más apoyados y arropados incluso por todos los que estamos hoy aquí. Después por jugaterapia, que ellos hacen esto todos los días del año. Así que representan lo mejor del espíritu de lo que representan esas fechas también. La ilusión, el esfuerzo y la esperanza y el apoyo a los demás. De esta manera el artista una vez más ha demostrado que es todo corazón. Sin duda Alejandro Sanz es uno de los rostros conocidos más solidarios de nuestro país. ¡Gracias por ver el video!